Sí, última, última, porque es la segunda temporada que hacemos. Volvimos porque no habíamos podido hacer muchas funciones en la primera temporada y la verdad que mucha gente nos preguntaba cuándo íbamos a volver. Así que fue bastante problemático que todos pudiéramos coincidir. Somos muchos. Arriba del escenario somos seis o siete, pero atrás hay tres o cuatro más y al lado de las luces hay tres personas más. Y Adrián, que es nuestro director musical, tuvo una gira de un año con Jairo y Baglietto, así que era muy complicado volver a coordinar todo. Y el sábado 21 nos despedimos. Ya vamos a empezar a trabajar en un proyecto nuevo, así que nos despedimos todos. Estefanía Blaiota, Luis Marian, Nelson Carini, Romina Rivarola, Carolina Herrera, Victoria Gialorenza en coreografía junto con Inés Cuesta, Majo Yari, que me ayuda a actuar. Maximiliano Sosa, bueno, Perón y González. Y tenemos a Nicolás Carneval y Diego Cueto asistiendo junto con Florencia Michetti, a las luces Rafa Troncaro con una creación magnífica de Facundo Cruz, Adrián Charras en el piano y Víctor Rotella en el violín. Creo que nombré a todos. Este musical cuenta la vida de Celia Gámez, que la llamamos Luna Galvez. Celia Gámez fue una cantante argentina que viajó de casualidad a España y sí, son muy famosas. Y en Argentina no la conocía prácticamente nadie, pero allá marcó toda una época. Y tienen que venir si tienen ganas de viajar a España, no sé, vamos a viajar por la España de los años 30 y 40, se canta mucha copla, vamos a pasear por las épocas de la guerra civil. Ahí tenemos la actuación estelar de Justo Carricard, que hace un papel, la gente se lo quiere comer, ya es toda una estrella para nosotros. Creo que tiene 9, 10 años justo y la verdad que lo hace con una responsabilidad. Si tienen ganas de escuchar linda música, de ver los colores de España, dura un cuarto nada más, dura muy poquito. No es un musical de tres horas, sino que es un musical de una hora y algo. Pueden después salir a cenar tranquilamente, dan los tiempos para todo. El sábado 21 a las 9 de la noche, última, última, última función. El domingo no hay función porque hay otro espectáculo en Casa de la Cultura, así que es la única oportunidad. Bien, música en vivo. Por supuesto, sí, piano por Adrián Charra, violín a cargo de Víctor, y yo canto, todo en vivo. Bailamos, cantamos pasodobles, cantamos tangos, cantamos un montón de música española, copla, muchas cosas que la gente nos dice, las escuché mi abuela cuando era chica, o lo escuché en las cosas del querer. La verdad nos ha traído mucha satisfacción. No sabíamos que la música española movía tanto a la gente. Verónica, para conseguir las entradas, ¿cómo se hace? Pueden llamar cualquier día de la semana a Casa de la Cultura, 44 10 99, a las 4, 4 y media de la tarde, está Marta ya en la Secretaría, y se las reservan, así que no hay ningún problema. Ya me acaban de llamar que hay mucha reserva en la parte de platea, pero bueno, también hay un sector también más barato para cualquiera que no quiera ponerse en gastos. Consejito anticipada en la Casa de la Cultura Pergamino, Luna de España. ¡Por si la luna la engaña!